Ah, vale, prepárate. Venga, ahí, ahí. El baile de la paja. Somos las chicas del pollito, mira. Voy a grabar un vídeo de esto, para pasárselo a la peña del canal, y que nos tengan asco. Rafa, si es que somos los más. Somos los más, Rafa. Somos los más. Esto lo ve a Adrián y se une a jugar ya. Madre mía. No, que el pollito no es nuevo. Ay, mierda. Ay, que me están dando.